La central del viernes en el argentino fue el clásico contraventora y su heroína fue Gloria Escape, estamos con su compositor con Juan Oral, bueno Juan la verdad que ya nos había gustado repisando, lo hablábamos antes de la carrera hoy te llenó todavía mucho más? Si, la verdad que si, que es una yegua que le tengo mucha confianza es una yegua que siempre viene para adelante corre la carrera y ella es muy seguidora Wilson la conoce tan bien que la esperó ahí es como que ya se relajó ¿Pudo ver el final con tranquilidad o siempre son estas carreras duras que hay que palpitar al final? No, no, venía tranquila corriendo la yegua, a mi me gustaba porque ella siempre sale corriendo un poco desesperada, pero hoy venía muy mansa, así que ella cuando sale mansa llega con un buen final Sabemos que esta pista del CEP de Palermo tiene su secreto, pero ella los conoce de memoria, ¿siempre fue así? Si, es una yegua que se adapta a cualquier pista porque corrió en el CEP de San Isidro que ganó es una yegua regular para muy buena yegua cuente una parte del vínculo que tiene con William con Wilson, perdón casi que es de padre e hijo recién los miraba mirando la repetición y la verdad que tienen una conexión muy muy linda cuéntanos un poco sobre eso Sí, bueno, es un chico que lo gracias a Dios es un jockey de primera línea y bueno, lo agarré cuando estaba por irse para fuera y bueno, se quedó y bueno, triunfó como los mejores jockeyes que hay en Argentina Muchísimas gracias Juan y bueno, y que sea lo que sea en el futuro con esta yegua porque sabemos que tiene conversaciones para venderla pero siempre es interesante tener uno de estos valores en el estudio Bueno, sí, se lo dejo al truco de los propietarios a Enrique Machuca a Pablo Machuca y a todos los conocidos que tenemos Muchísimas gracias Juan Bueno, muchas gracias Fue Juan Aural la central de este viernes en un Palermo bastante gris con una lluvia donde Gloria Escape se encargó de sacarlo a luz y y y y Gracias por ver el video.